Bueno, la idea siempre la tuvimos, nosotros somos bastante inquietas, entonces viajamos bastante a Buenos Aires y bueno, nos encanta lo que vemos y yo todas las cosas que veo en Buenos Aires como que me parece que por qué no en San Carlos. Y bueno, surgió la idea de este local y decidimos poner este bar que tiene un poco de bebidas, tragos, patisería, té en saquitos, en hebras, blends, los puros, licuados, bueno, para comer sanduchería, algunas ensaladas. La idea es un lugar que sea relajado, que tenga así como tranqui y que no sea tan estructurado. Yo lo que quería era justamente que sea una onda bien desestructurada y que acá se puede venir a tomar, va a haber equipos de mate, va a haber para tomar tereré, un té, bueno, infinidad de cosas. Bien, está en un lugar muy céntrico de San Carlos, que bueno, que es de paso común de la gente. Sí, divino, aparte me encanta, tenemos de frente al museo, qué sé yo, la vista es preciosa. Y es espacioso. Sofí, otra de las cosas, trabajar, esto es un emprendimiento familiar, trabajar con tu mamá, ¿qué te parece cómo va a ir este proyecto común? Bien, a mí me encanta trabajar con mi mamá y somos muy compañeras y entonces se hace más relajado. Annelía, ¿cuándo va a estar abierto, en qué horarios y cómo se llaman locales? Annelía, se llama Carmela Chick, va a estar abierto, mira, yo digo que recién la semana que viene realmente vamos a estar, digamos, completos, ¿no? Con todo y con los horarios bien definidos. Por ahora pensamos abrir a partir de las 8 de la mañana y yo estimo que hasta la 1 y media, 2 de la tarde, porque ahora hace mucho calor, y abriríamos recién alrededor de las 8. Porque decidimos que, nos parece que acá uno puede venir, qué sé yo, a la noche, las personas que quieren venir a tomarse un trago, un café, y por ahí siempre después de cena. O sea, hay mucha variedad de cosas. Y el horario de cierre no tenemos, porque nos parece que mientras hay gente está bueno, nos gusta. Esta es una propuesta que en las grandes ciudades se ve comúnmente, bueno, casas de té, lugares donde se puede tomar café. ¿Cómo lo ves aquí en San Carlos? Y bueno, mirá, yo siempre digo que si vos nos proponés, porque por ahí me han dicho, ay, te arriesgas a tanto y que... Pero yo siempre digo que está bueno algo distinto y que, lo que te decía antes, ¿no? Un lugar como un bien ecléctico, diferente, viste que tenemos sillas diferentes, nos falta todavía, nos tienen que entregar más. Los vasos, las casitas, las casitas, las casitas, tenemos las típicas blancas, pero también tenemos las que tienen andanditas, las chavichis, las casitas y... Bueno, a mí me parece que es una propuesta diferente, que la gente la va a pasar muy bien, que es un lugar para venir a distenderse, que puede venir una mamá con su hijita a tomarse una ensalada de fruta, un agua mineral, que siempre se le va a servir, aparte del agua mineral o de lo que esté tomando, un platito con algo. A mí me parece que eso es un detalle que está bueno y... y bueno, ojalá a la gente le guste, lo hicimos con mucho amor y bueno. ¿Y está la idea de ir incorporando por ahí con el corredor del tiempo alguna otra propuesta? Sí, entonces, vos fíjate que acá atrás tenemos un té para vender, tenemos blends... Sobre todo que hay mucha gente en San Carlos que ya está en esa onda, digamos, del té, del café, bueno, que gusta de esto, ¿no? Sí, tenemos inclusive los desayunos que van a estar muy buenos, porque tenemos propuestas con yogur, cereales, mix de semillas, frutos naturales... Tenemos una línea orgánica, con certificación, que desde su plantación no tiene ningún tipo de fertilizante, de agroquímicos... Y bueno, yo creo que incorporar... yo soy una persona que jamás me voy a quedar quieta, o sea, siempre voy a estar incorporando cosas nuevas. Bien, bueno, Sofi, repetimos el nombre de este nuevo local en San Carlos y la dirección. Carmela Chic, San Martín 553. Muchas gracias y mucha suerte. Bueno, muchas gracias.